Hola, ¿cómo te hizo? No, no chucan, no tengo dinero Ni a la Jenny, ni a la Alejandra es la cosa ¿Qué tal le pareció? ¿Le dieron a probar? Sí Está rico, ¿verdad? Dijo la mamá de cama que se llamaba Ponche, creo Pero está súper delicioso Súper, súper delicioso No, pero no le puso huevo Por eso es que sabe como a batido, como a frappé No sé, como... Está bien rico, sí Sí, súper delicioso Pero qué rico lo que le toma usted Usted es feo, ya Es café, ¿verdad? Puro café, puro, eh Qué rico ¿No te gusta, pues? Ah, este hombre, sí Ah, ahí ven los videos, vas a creer lo que dije Estamos bien, lo que van cocinando allá va Y llega a decir a esta niña No sé por qué, pero mis ojos son bien, bien arriscados Creo que porque son de color No, no dije así, nano Dije, dije, no sé por qué Sí, por eso se rieron Pero no sé por qué, pero mis ojos son bien sensibles Eso, dije Lo mismo, oye, lo mismo No es lo mismo, nano Vaya, pues lo dejamos que terminen Ok Yo, ahorita, ¿sabes qué estoy esperando? El moro A mí el moro Ayer lo probé y me encantó Era mi primera vez probando el moro Ya estaba tan delicioso Sí Creo que ya casi van a terminar De dominicana Pero, viera qué rico estaba Usted tiene que probarlo ahora si no lo ha probado Es que es una delicia No tiene idea Sí Anoche lo hicieron para probar Pero sí les quedó buenísimo Sí Sí Voy a ver si ya terminó la besi Cama Ya el moro Es que yo ando bien emocionada por el moro Me va a hacer sentir mal defraudada Porque, ¿sabes qué? Yo he puesto toda mi confianza en ese moro ¿A qué? Con papá y mi padre A cualquier hombre Yo he puesto toda mi confianza en ese moro No creo que me vayan a defraudar Porque lo que más estoy esperando es el moro Sí estaba bien rico ¿Ya se encendió? Ok Yo le había hecho nada más que echarle Échale, 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 échale No, ahí está chistina ahorita No, ya está sacando No, está metiendo Yo sé lo que te digo Y se está metiendo ¿Qué pasó aquí? Es que la está agrando Estaba dejando visita Esto te va a quedar súper rico ¿Pero qué pasó, Bessy? Esto dijo yo que Estamos esposa Para mojarla Ah, ok Necesitas más Más aguita Ok No hay que menearlo ahorita No menearlo, no Menearlo, menearlo, menearlo No menearlo Sí, tenés planta de cocinero Ves, cuela Todo el día no cocinando Un hombre trabajador, va Más crema, Bessy Le tenés que poner más crema Ok Se ha esforzado Como no tiene idea Esa mujer para hacerlo Vuelve, lándole vos Vuelve Ah, sí Con la crema que traen ellos, es cierto Ah, la crema de ellos Cierrita ¿De verdad? Sí, de verdad Agar, ya te echaste el pollo muy antes Ya Desde ya rato estamos llenos del pollo Y el pollo te va a durar Es que el pollo se echa de última Porque por eso lo cocinas Y lo produce Es que el pollo no lo dejé muy cocido Es que el pollo está cocinado Y ahora ¡Shh! ¡Nora! Está bueno Está bueno Ok ¿Voy ahora? Bueno, ahora hacemos la... Bueno, dejarnos... ¿Quién le va a hacer fuego? Ya no ¿Quién es de locura? Él ¿Qué? ¿Qué? No sé nada bien ¿Qué va? Vuela don Johnny ¿Qué dijo? Voy a hacer como la dole Como la dole ¿Cómo? Voy a hacer la víctima ¿Ahora es nueva? ¿Usted cree que el cama sí puede cocinar? Ah, ok ¿El qué hoy es nueva? ¿Puede cocinar? Viera lo que hizo ¿Puede cocinar? Ya lo piensa ya Miren, vieron lo que hizo Estas niñas perdidas Llegan la fiesta Se tiró Como que estaban enfermos En medio de allí En la orilla ¡Tiradita! ¡Uuuh! ¡Qué rico! Ah, pero acá no es de género Había bastante de él Milagro que hicieron Sí se ve rico Concentración 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 máxima No, acá no es de género Vamos a echar una colada ¿Más qué? ¿La vamos a echar? Es que no quiero que quede Cama, igual que aquella vez Es mentira Le echamos todo Le echamos todo Le perdí el sabor Y ya no va a tener Ya vamos a echar la crema Y va a echar muy seco Es que no quiero que quede esto Cama Es que sé que no se debe hacer Tanta cantidad ¿Quién hizo carne para comer? Ah, ajá Carne, con carne Le podemos echar La de la Nayeli está bien mojada Podemos echarse la bolonesa Porque la de la Nayeli tiene bastante La Nayeli tiene bastante salsa Ah, cierto La tuya Nayeli Cama Y si después Le dejamos con un vaso Le echamos en una cacerola Y le ponemos a cocinar más Ajá, sí se puede Porque esto Ajá Ya está bien cabalas Hay más crema Hay más crema Hay más leche Uy, qué rato Para que sea más rico Así tiene que ser Hombre, nada Sabes qué Hagamos la parte Ya no arribemos esta Hagamos la parte Si se ve rico Si se ve rico Es que hay que apagar la pura sustancia Se ha hecho ahorita Y que esta ya está Ay, sí Mi parte favorita Usted va a quitar este para la cocina Que yo a usted nunca le he visto cocinar Le gusta la cocina o no le gusta Casi no Casi no Pero mire Usted a él le detalla De que puede cocinar Sí o no Realmente Yo no sé por qué Dicen que yo sé cocinar Usted yo no Ya se ve Inventa Inventor, Eva Sí Está rica Ok Está rica dice A esta la ha hecho la bestia La bestia, ajá Ah, el honguito El hongo Sí, es que es bueno Ya está, ya está ¿Abajo? Ah Vaya Huela, qué rápido Qué rápido estuvo Mira, el cariño Sí, se ve rico ¿Dónde la pongo? Se ve delicioso Ahorita era de echarle la crema ¿Qué tal te pareció eso? ¿El qué? Lo que estás tomando ¿Y quién lo hizo? ¿Te pareció rico sí o no? La verdad es que eso está muy bueno Pero demasiada azúcar lleva Es la mamá de cama No, sí, está bien No, sí está bueno Pero sí está bastante azucarado Lo único que, ajá Lo que sí me da curiosidad Es cómo lo hizo Porque tiene un poco de espuma Sí, una textura peculiar Y la espuma sabe bien Sí Y aún así la espuma también está bien azucarada Sí Pero está muy rico Sí, está rica Nosotros lo probamos Y sí, sabía súper delicioso Yo se lo robé a Nano Ah, Nano lo andaba, es cierto ¿Y cómo vas con tu receta? Uy, ahorita ya está en el micro En el micro En el horno Ajá En el hornito de leña Y como hace rato bajo Tenía miedo Pero ahorita te juro que Mejor y se me arruina Ah Mejor no me pudo haber quedado Ah Está pero delicioso Está pero delicioso Sí, la verdad Bueno, de sabor todavía Si no podría decirte nada Mucho Ajá Pero la verdad es que ¡Fueela! ¿Cómo? ¿De sabor qué? No, de sabor es lo único Que falta probar A saber cómo quedó El tuyo Eso, ajá Pero la verdad es que Ahorita la presentación está Buena 10 Y que a mi naves Yo no vi cruz Ajá Ya con el tocino Fui a metir el tocino Ya con el tocino hacia encima Y se veía bien bonito Fíjate que yo llegué Cuando apenas a enrollarlo iba Y se miraba tan rico A mí me dio más miedo En esa parte Porque había quedado demasiado gordo Y yo dije Ah, se me va a destrozar Se me va a deshacer Ajá Y se me va a arreglar Ajá Pero Cabal llegaron a decir Varios, como digo ella Varios metidos Ajá Que me dieron buenas ideas Yo te estoy agajando Como digo ella No, no, como digo yo Ajá Ajá, los demás sí Llegaron otros metidos A metidiar igual Pero me dieron buenas ideas Ok Y Cabal me ayudaron a A que la mente me iluminara Cuando estaba terminando Lo que yo estaba Haciendo el rollo de cabeza Entonces al final Cabal me ayudaron a concretar todo Y lograste organizar Como lo iban a hacer Yo estuve a la par mía También ahí ayudándome Y ya ahorita que ya lo vi Ya medio cocido Ya me puse feliz Solo espero que el sabor Este es rico Aunque la verdad Es que creo que está Porque no es No es grande Ah, está en un chambre Contanos, contanos Está en un chambre, yo Está buenísimo Contanos Vete que Ibamos nosotros también Acarriando la canasta Bien chivo, Juan Bien chivo Acarriando la canasta, Juan Uy, esto me da más poder Ajá Está rico Mirá bien Mirá bien Vamos a carriando la canasta Y comienza hablando Como ayunco, Juan Eh, dijo Miren la que llevo Dijo la canasta Y no me crees De cuál llevaba la canasta ¿De cuál? Ay Ay La Giovanna Uy La Ay Llevo la canasta La Giovanna Bien contenta Hasta para la casa Se le puso Vengo yo Me subo yo La de la mona Me subo yo Por ahí Y me dice Ah, copión, copión Esta buena Después viene Henry Ajá La de la Nayeli Ay 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 Feliz Lindo Ay 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 Pero tú vas a reír Ay Vení, vení, vení Te voy a contar Te voy a contar Te voy a contar Miráme No, es que no sé qué pasó Es que estoy un rato A la cara 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 Cuando tú le soba Y llevó la canasta Y iba bien contenta Ya te imaginaste Quién era la canasta ¿Qué?